¡Suscríbete al canal! 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 ok ok ¡Gracias! ¿Que ha tenido su carga y estoy acostumbrado a cubrir su shift? Eso... Bueno, me siento como una mierda ahora Sí, no esperaría eso en Catherine herself Pero bueno, es bueno saber lo que ha pasado con él Y que debería empezar a buscar una reclamación ¿Algo más en tu mente? ¡Gracias! 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 ¿Estás de Offworld? ¿Un avión, Capitán? Bueno, yo estaré. Aquí, me voy a comprar un drinko. Considera un MSI welcome. ¿Por qué no te grabas una tienda? Sit a spell y revela con nosotros. Claro, ¿qué querías discutir? ¿Cómo te manejaste eso? Espera, no importa. Si me pregunté, se resulta que no es verdad. Además, nunca sigo cómo te trajo Velma a partir con una carta de su propio acorde. Aquí, toma esto como compensación. No es mucho, pero espero que nos apreciamos todo lo que has hecho. Ahora, yo y mis amigos aquí, mejor iré volver a trabajar, antes que Velma te arregle una fuza. Ok. Ahora vamos a hacer una cosa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. ¿Qué cojones? 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 A ver, a ver, a ver, antes de nada. ¿Qué cojones? 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 Vamos a ver si no me tendré algo aquí. A ver, en teoría Gladys sabe algo. Vamos a ver el que? Pero sabe algo. Esto es Halcyon News. Nos interrumpimos el aniversario para la historia de seguida. Brindos Purple Berry Crunch. Triple Gale Flakes, y Purple Berry Flavoured Power Nuggets. Así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De cojones tengo que ir, tío? ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No es subir! sino bajar ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! No sirve. ¿Cómo te ha hecho eso? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás cooler en aquí? Yo te juro que el calor se volvió mucho más bien. Ellie, no me importa, pero ha sido un tiempo. ¿Cómo está ese whisper muzzle trabajando para ti? Yo lo he vendido. No parece que me haga más caliente. Esa moda fue para tu arma, no tu boca inteligente. ¿Quieres que romper mis papas? Hazlo con bebidas la próxima vez que estoy en la estación. Por favor, no te preocupes. Todo lo que vendré funciona como advertenido. Algunas personas me gustan como me sassar porque no compro. ¡Gracias!